¿Quién ha visto el viento, ni siquiera yo ni siquiera, pero cuando se levantan, el viento se pasará? ¿Quién ha visto el viento, ni siquiera yo ni siquiera, pero cuando se levantan, el viento se pasará? ¡Ay, misero de mí! ¡Ay, infeliz! Entender, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya sé, ¿qué delito cometido? Pues el mayor delito del hombre es haber nacido. Quisiera saber, para aclarar mis desvelos, ¿qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron de los que yo no goce jamás? Nace el ave, con sus galas, que le dan belleza suma, y es apenas flor de pluma, marillete con alas, cuando las etéreas alas, corta con mi vida, y aún teniendo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, con su piel, que dibujan manchas bellas, y apenas ve las estrellas, cuando por necesidad, su instinto monstruoso le enseña a tener crueldad. Yo que soy más juicioso, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, pequeño barco de escamas, entre las hondas se gira y por todas partes nada, fluyendo la inmersidad de su oscuro mundo frío, y yo que tengo más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, un cristal, que entre las flores se deshaza, como pequeña serpiente de plata, entre las flores se arrastra, y yo teniendo más vida, tengo menos libertad. Llegados a este punto, una herida, he hecho, quisiera sacarle del pecho, pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón, negar a los hombres, saben, de tal excepción, que Dios ha dado? A un arroyo, a un cristal, a un bruto guamado.